Con la nueva resolución de la Corte Internacional de Justicia de la Haya a favor de Nicaragua ante demanda contra Colombia, viene a extender el área de pesca de los pescadores en el Mar Caribe, siempre y cuando Colombia acate dicha resolución, dijo Armando Segura, directivo de la Cámara de Pesca de Nicaragua. La resolución del 2012, de noviembre de 2012, cuando la Haya resolvió devolverle a Nicaragua esos territorios marítimos, entonces sí efectivamente hay un beneficio para la pesca de Nicaragua porque en esa zona se pesca caracol, se pescan diferentes especies de escamas y se pesca langosta también, ¿verdad? Entonces sí hay un beneficio porque se extiende el área de pesca para los pescadores nicaragüenses. Los barcos han estado pescando en esa zona, ¿verdad? Desde que se resolvió el conflicto, desde que la Corte le devolvió esas áreas marítimas a Nicaragua, a pesar de las amenazas de la Armada Colombiana y eso, los barcos han estado ahí trabajando, han estado pescando y se ha estado sacando caracol principalmente. Colombia ha dicho que no va a cumplir las resoluciones, ni la del 2012, ni la de ahorita, ¿verdad? Así que es de esperar que la Armada Colombiana continúe patrullando ilegalmente en esa zona, ¿verdad? Pero estamos confiando que se encontrará algún mecanismo diplomático para que Colombia pueda cumplir con las resoluciones que ha dictado el máximo tribulante internacional, ¿verdad? Así que son áreas nicaragüenses y los pescadores nicaragüenses tienen derecho de ir a pescar en esa zona económica exclusiva de Nicaragua. Dicho sector tiene grandes expectativas de producción este año. Este trimestre del año 2022 tenemos un volumen exportado similar al primer trimestre del año 2021, pero un poquito mayor en valores. O sea que significa que los precios en los mercados internacionales siguen estando al alza, lo cual es importante para los productos que exportamos. El sector pesquero tiene proyectado generar 351 millones de dólares en exportaciones. Noticias 12, Darlen Tellez.